¿Por qué es importante definir una estrategia a la hora de realizar una campaña de social media? Esa pregunta se la formulamos al especialista Juan Carlos Mejía Llano. ¿Por qué es importante definir una estrategia a la hora de realizar una estrategia a la hora de realizar una estrategia a la hora de realizar una estrategia? Que los esfuerzos en cada red social estén desarticulados y no apunten en la misma dirección de donde apunta la organización. Es por eso que se hace muy importante el tener un plan estratégico de social media que permita definir exactamente los objetivos de las redes sociales que estén orientados en la misma dirección de los objetivos de la organización, de tal forma que las redes sociales como un canal estén ayudando a cumplir esos objetivos. Y para hacer un plan estratégico de social media es fundamental varios elementos. Lo primero, debemos tener muy claramente definidos los objetivos. Adicional a los objetivos es fundamental conocer la audiencia. El conocimiento de la audiencia no solamente debería ser con un alcance demográfico, es decir, un lugar geográfico, un rango de edad, un nivel socioeconómico y cultural, sino también desde el punto de vista psicográfico para poder tener definido con mucha claridad esos estilos de vida e intereses de la audiencia a la cual se le está comunicando. Una vez tenemos definida esa audiencia, es fundamental definir en qué redes sociales voy a participar y a qué audiencia le voy a hablar en cada una de ellas. Incluso, suele ser muy importante definir la red social si va a tener una connotación más emocional o más racional de acuerdo a la personalidad que va a tener la marca en cada una de ellas. Incluso, una cosa muy importante por la que hay que tener un plan estratégico de social media es porque al hacer gestión en redes sociales me va a permitir custodiar y cuidar la marca. Hoy en día, la gestión de la reputación online va a permitir que cuando haya un ataque a la reputación o hayan comentarios que no sean favorables a la empresa, hacerles gestión para poder revertir ese impacto negativo que me va a producir, de tal forma que podamos cuidar lo más valioso que tiene la empresa, que es la marca de la misma organización, que puede ser más valiosa en muchas ocasiones que los edificios, los equipos y los vehículos.